Yaman, Aina Eliyuka de la triple frontera Donde Argentina y Paraguay y Brasil allí se mezclan En colaboración con Leona Selecta En el Rhythm Magro Music Production DJ Magro, Leona Selecta en Combination Reggaezón en el área, Giz ¿Quién viene a tocar? Leona Selecta en los controles está Con reggae, raga, moffin y también dascal Escuchen la sítara que te pone a viajar Con este ritmo arábigo, con toque african Y un yamaikino bien forjado para fumachar Que retomen en la costa y en el zone el bass Que no baila, pierda el tiempo porque para eso aquí está ¿Quién viene a sonar? Leona Selecta en los controles está Con reggae, raga, moffin y también dascal Escuchen la sítara que te pone a viajar Ravante, laude, oh 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 Ben Fochi, Ben Fochi, Ben Fochi Leona Selecta, Leona Selecta Ayase, eh, pum Quien viene a sonar, Leona Selecta en los controles está Con reggae, ragamofin y también danzar Escuchen la cítara que te pone a viajar Con este ritmo ahora vivo con toque africano Yamaikino bien forjado para fumanchar Que retumen en la costa y en el sol en el bass Que no baila pierde el tiempo porque para eso aquí está Y que no baila pierde el tiempo porque para eso aquí está Y otra vez, eh, pum Quien viene a sonar, Leona Selecta en los controles está Con reggae, ragamofin y también danzar Todo el mundo se pone a bailar Blanca, baila, lavadí, baila, lavadín, baila, lavadí, viradzca Oye, magro, Leona Selecta en Jazz B Nation Reggae, son en el área Lijuca de la triple frontera Donde Argentina y Paraguay y el Brasil Ay, dicen misión Misiones Yamaikino Yo voy a decir Ey, yo soy Lijuca que canta en los controles está Toda gente levanta, mueva su cuerpo sin parar Escucha el ritmo, dulce un sistema y danza, danza en el ram Ey, oh Leona Selecta, Leona Selecta, Leona Selecta, DJ Magro Y el Juca Y el DJ Magro Yaman, DJ Magro Leona Selecta Y el Juca Ey Ey